Con esta actuación el Ayuntamiento da respuesta a las peticiones formuladas al alcalde por usuarios de las instalaciones deportivas y por los propios vecinos que consideraban que el mal estado del muro suponía un riesgo para todos. La instalación deportiva está ubicada en la prolongación de la calle Trebujena, en la barriada de Moncayo y Santa Águeda, y la superficie de la parcela ocupada por la obra es de unos 6.500 metros cuadrados. El uso de la instalación será el mismo que tradicionalmente ha venido prestando desde hace años y se intentará que las obras ocasionen las menos molestias posibles a los ciudadanos. Las obras cuentan con un presupuesto de 45.000 euros y consisten en la demolición del cerramiento actual, excavación, nivelado, hormigonado, colocación del cerramiento metálico, reciclado de la puerta existente y construcción de un muro de contención de tierras exterior.